Elecciones 2019, los candidatos. Milagreños, buenos días. Soy el ingeniero civil Washington Pesantes. Con tu voto, el futuro alcalde de Milagro, lista 51, concertación. Vamos a construir una vasta obra pública, como el agua potable, el alcantarillado, los programas de mercados, parques y zonas recreativas para la familia milagreña. También estamos preocupados de la reactivación económica de nuestro cantón. Por eso vamos a traer inversión extranjera para formar una cooperativa de ahorro y crédito que nos permita darte el financiamiento para la construcción de tu casa, para sembrar el agro, para las viviendas, para incentivar la producción agrícola en general de nuestro cantón. Es el momento de cambio, es el tiempo de construir el milagro que está en el corazón de cada uno de nosotros. El milagro que hemos soñado toda la vida. Vota todo, lista 51. Huacho, alcalde. El milagro que hemos soñado toda la vida.